... ... ... ... ... ... ... No, 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 no lo veas la vuelta al mundo, porque si no ¿qué hago yo con el guión de mi película? Dígame ¿qué película? La que me encargó. Ah, bueno miren, la película es que nadie se quede afuera. Si no le va a buscar al advertido y a ese título... Pero está eliminado, señor... Nadie se tiene que quedar afuera, amigo, para buscármelo y no低pura más. ¡Es nuestra oportunidad de volver al mundo! ¡Amen! ¡John Sanders! Que nadie se queda afuera, me gusta eso. Estábamos un poco olvidados. Compañeros, compañeros, bueno muchachos, si fuimos convocados esta noche es porque, bueno, algo bueno o malo hicimos, no pasamos la vida al pedo, alguna macanita nos mandamos. Bueno, ustedes lo permiten. Quiero decirles este poema que aprendí hace mucho que se hacía. Si volviera a nacer, correría más viejos, haría más viajes, escalaría más montañas, que son apenas poderes. Pero no vuelve, no sé, dijo, lo dijo usted, lo dijo la partida. Pero bueno, ustedes me permiten para ir terminando, no voy a decirles algo en esta noche que llegue en general, estábamos más cercanos. La vida merece ser vivida intensamente, para que cuando seamos más grandes algunos y más grandes otros, por lo menos, podamos divertirnos. Bueno, si me permiten una comprobación científica, yo les puedo decir que el cerebro tiende a arrepentir las acciones del día anterior. Por lo tanto, depende de nosotros que se convierte en un círculo vicioso o en un círculo dirgoso. Lo que quiero decir es que si durante tres días nos descartamos quejándonos, lo más probable es que vayamos a ser más quejosos toda la vida. El doctor tiene razón. Además, general, que yo sepa, no existe el libro de quejas de la vida. Por eso hay que pensar en positivo. A veces tiene una idea difícil que hace un poquito más afortunado. Si no piensa en la gente grande, más grande aún cuando mira para atrás y dice que los años de lucha fueron los más hermosos que tuvieron su vida. Por eso recuerden siempre que la vida es eso que te pasa mientras estás haciendo otros planes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!